Grupo Oro presentan ¿Cuáles van a ser los lineamientos o las características Que van a buscar ustedes en este consejo Para definir las candidaturas? Sí, mira, estaremos votando Lógicamente los 43 municipios Que encabeza el PRD Los 5 distritos Y por supuesto también lo que tiene que ver Con las posiciones plurinominales De nuestra coalición Compromiso por Puebla Que es la número 1 y la número 8, Yasmin ¿Estarán buscando candidatos Con arraigo en cada municipio O se basarán en perfiles ¿Habrá mediciones? ¿Cómo es que lo van a hacer, Miguel? Mira, sí comento Que estamos nosotros Apostando a los mejores candidatos Hay algunos municipios Donde el mejor perfil Es un perfil panista Y lo estamos apoyando Hay otros municipios donde el mejor perfil Es un ciudadano Y también lo estamos apoyando Y muchos otros donde nuestros cuadros Donde existe el PRD Está bien posicionada Y serán seguramente Los que estarán Siendo votados Próximo domingo En la Ciudad de México Perfecto Bueno, así que podrían ser Panistas Bien ciudadanos O PRDistas No son exclusivamente PRDistas No, porque nosotros queremos ganar Queremos ganar la Pernatura Queremos ganar En mayor número de municipios Y le ha quedado muy claro A los miembros De nuestra coalición Que nosotros Más que privilegiar Al PRDismo Que eso debía de ser De una forma egoísta Estamos privilegiando Los mejores perfiles Y eso Les ha dado una sorpresa Muy agradable A los otros partidos En razón de que el PRD Le está apostando A ganar Miguel Ángel Muchos ya han hablado Acerca de la posibilidad De que pudieras tú Encabezar una Candidatura plurinominal ¿Cómo ves esta posibilidad? Pues mira Esa ya será decisión De los consejeros Sí tengo que reconocer Yasmín Que muchos me han Hecho Esa invitación Yo no me descarto Pero la realidad De las cosas Es que Esto será decidido El domingo También hay otros Perfiles Internos Que también tienen Una trayectoria Importante Dentro del PRDismo Y eso se tendrá Que definir Sobre todo Porque Al menos También he tenido Mucha comunicación Con el PRDismo Y me dicen Mira Si te vas a una Posición plurinominal ¿Quién en la presidencia De tu partido? Entonces son varias Situaciones Que tenemos que Solucionar Y si hay alguna Persona Que pueda Continuar con la Gobernabilidad Dentro de mi partido En la presidencia Pues muy probablemente Si nos vayamos A una posición Plurinominal Pero en este momento Te doy mi palabra Yasmín Tú me conoces No ha pasado Por mi mente Esa posición En este momento Queremos seguir avanzando En los acuerdos Con el PAN Convergencia Con el partido Nueva Alianza Y ya se definirá El domingo Esto ocupará Mi mente Seguramente El sábado Y estaremos Básicamente Discutiendo Un día antes La posición Plurinominal Para presentarla Al pleno El consejo Y que es Plotada Jesús Ortega No nos pone Normalmente En línea Como tú lo mencionas Si nos da Recomendaciones Si de alguna Manera En su Obligación Como presidente Nacional Un extraordinario Presidente Por cierto No lo digo yo Lo dicen los panistas La gente De Nueva Alianza La gente Convergencia México en general Pues sus recomendaciones Son muy válidas Pero que quede muy claro Las decisiones Que se han tomado En Puebla Han sido los consejeros Y eso pues De alguna manera Ha permitido Que Puebla Tenga su Que defina Su futuro Y al menos En ese momento Te repito El PRD Está irreconocible Y por qué te lo digo Porque todas las expresiones Estamos trabajando En bien de la izquierda En bien del PRD Y es algo que en 12 años No había ocurrido Y hoy si podemos presumir Que el PRD Se ha puesto de acuerdo Pues mira La realidad Viene también A una actividad académica Y además De esa actividad académica Pues mal haríamos En no aprovechar En estar con él Y por supuesto Ya más que de alianzas La alianza está más que Concertada Está más que acordada Y en este momento Pues viene a analizar Los avances Y te digo Viene invitado Por una institución De educación superior Y estará básicamente Como tema principal ese Pero yo sí voy a aprovechar Para estar en contacto Con él Y por supuesto Escuchar recomendaciones Que serán definidas Por los poblanos ¿Qué recomendaciones Tendría que hacer Y qué planteamientos Le vas a hacer tú Al dirigente nacional? Pues mira Ya muchas recomendaciones No hay En razón de que Te vuelvo a repetir De las 43 posiciones Que tenemos En lo que se refiere A planillas municipales Casi todo Está cerrado Lo que tiene que ver Lo que tiene que ver También con los distritos Hoy en la mañana Estaremos Nuevamente Viendo Quienes serán Los que encabezarán Y para ponerlo A consideración De los consejeros Y afortunadamente Y afortunadamente Un reconocimiento A Jorge Méndez Un reconocimiento A Miguel Tamayo A Mario Franco A Erick Cotoñeto A Elba Cerezo A todos los referentes estatales Porque han hecho Del PRD Algo que en 12 años No había ocurrido Que es básicamente Desde agosto Del año pasado El estar trabajando Por el bien del partido Esto fue una producción De Grupo Oro